...de manos del gobierno de la nación, la ley que consagra nuestros derechos cívicos... ...con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Pero una cosa es que votemos a nosotras, a un tipo de mujer... No seas tu mamá. Una trepadora, una cabaretera que se la da de reina. Alfredo, vos no sos así. Pero callate la boca, ¿querés? No le hables así a mamá. Tranquilízate, Paula, estás hablando con tu padre. Si hay algo que uno siente que no debe pasar nunca, es haber llegado a los 80 años... ...y no habré hecho todo lo que uno hubiese querido. Que no me entere que me andás guampeando. ¡Pregúnteme a ver que no hice nada! Callate, señora. Soy una madre desesperada. ¿Qué hizo comprarme? Comprarte. Pagarme para que no la vea más. ¿Cuánto? Dos meses me dieron. Yo no me fui del Paraguay. Me traje al Paraguay conmigo. Beso tu chico. Beso tu nombre pidiendo, que vuelvas a mí. Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días. Y al llegar la aurora, me encuentra llorando mis noches sin ti. Pensé que hoy nos íbamos, pero no abrió los ojos Hoy no ha sido un gran día, ¿no? No había duendes dando vueltas Duendes, imaginación, sentimientos, pasiones Cinco mil máquinas de coser fabricaste este año Y te pidieron trescientas Yo también soy bueno, regalando lo que le saco a los otros En diez días, hay huelga Y si se enteran de los sobres que recibís ¿Lo conocen? Es de Metrio Ortiz Cuando agallas la guitarra, no sabés cómo los ascudes y la... Fui a buscarte, Susana me dijo que ya te habías ido ¿Dónde estabas?